Vámonos, yendo Bueno señores, a ver si me hago una sorpresa Vámonos, porque la arena no está a la perfección Pero ya está peor Vámonos, yendo A la derecha, en el lado de la zona de la muñeca ¿Vale? Pasamos a Tinker en Bersers Y por aquí veo un cilindro para meterse Que como uno reconozca, no voy a meter Pero tengo que reconocerlo Y para la bola pasa Creo que viene ahora Creo, creo, creo Aquí está Aquí está Se la llevo ¿Vale? Aquí hay que salir al bypass Y aquí hay que ir a la derecha 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 Ahí hay que ir a la derecha Que hacía tiempo a lo hacían. Llega más rambla quebrada. ¿Qué es mi costo?